Juanchito, sigo despierta Ya me voy a dormir No, 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 no Yo no sé a qué hora me voy a dormir Salvador, hola amiga Saludos desde New York Saludos desde Arkansas Hola Hola Muchas gracias Bonitos ojos Me gustan también ¿Hace ejercicio? Si Si hago ejercicio Pero no como antes Porque Desde los 16 años me acostumbré a Llevar una Una alimentación equilibrada O sea creo que antes tenía una determinación Increíble O sea neta increíble Hoy en día también pero Hay veces que cambian algunas cosas Pero Aún persiste mi lado fitness Bien, deja el espejo No, porque me gusta más como se ve así Que hermosa Viva Guatemala Daniel Gracias, saludos Tengo 22 Cruz Mendoza Sí, es que ¿sabes qué? Con el espejo hace que Haya más como que iluminación Sí Mmm, algo así Mmm Soy de Ciudad de México En el cáncer Mi color me gusta Mi color de piel me gusta Es color Es como un color Sí, obvio Moreni Soy color Morena La otra vez me dice una de mis amigas Tú eres morena canela Qué gracioso Pero sí, mi color de piel me gusta mucho Chicos, ni te estoy ciega Si cierro los ojos o Entres, cierro los ojos Es porque quiero ver los comentarios Oye, ¿quién es la niña que está atrás de aquí? Soy yo, vean Ya, o sea, neta no me asusten Porque yo soy muy miedosa Pero muy, muy, muy miedosa Rolando, saludos de Alcanzas Oye, ¿qué es? No 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 No